Y bueno, entre noches a todos los amigos que nos están escuchando, bienvenidos todos a una sesión más de este, tu Facebook Live favorito, Pinceladas de Coaching en lunes eternos. Y otra vez pues tenemos otro lunes de pinceladas. Y en el día de hoy estoy con una invitada súper, súper especial, porque, pues miren, ella es una de los primeros rostros que yo conocí cuando llegué al capítulo de Puerto Rico de ICF, y es la coach Amarilis Bellón Benítez. ¿Cómo estás, Amarilis? Muy bien, muy bien, bien contenta de estar aquí. Excelente. Participando contigo, Sucede. Gracias. Qué bueno, y yo estoy encantada de tenerte con nosotros. Amarilis es la líder del Comité de Proyectos Sociales de ICF Puerto Rico, y definitivamente, pues, yo tengo que arrancar por ahí, Amarilis, antes de ponerme a hacer esas travesuras que yo de vez en cuando hago. Cuéntame un poquito, ¿desde cuándo estás liderando el Comité de Proyectos Sociales? Y para aquellos que no lo conozcan, háblame un poquito de eso. ¿Cómo llegas ahí? Sí, pues mira, yo había participado en varios proyectos, ¿verdad? En uno que hicimos en varias organizaciones, fuimos llevando varios años que estoy en la organización, he trabajado en el Comité de Proyectos Sociales, ¿verdad? Y no fue hasta el año pasado, porque entonces Olga se acercó, Olga se acercó y me dijo, mira, Amarilis, que si quieres liderar, ¿verdad?, el comité. Y yo le dije, pues, vamos, vamos, yo confío en que vamos a tener las personas que van a estar ahí, que nos van a ayudar y que nos van a apoyar, y así es que comienzan. El comité se llama de proyectos sociales, pero a mí me gusta más, de impacto social. No sé, quizás en lo de impacto, pues quizás nosotros podíamos llegar a las comunidades, a hacer algo diferente a través del coaching y, cuando hablamos de este coaching, que es un coaching de lucro, o sencillamente organizaciones que quieran moverse a conocer lo que es el coaching y trabajar, probablemente coaching de equipos, podemos trabajar con ellos coaching grupales. Así que realmente podemos hacer muchísimas cosas dentro de estos proyectos, hemos hecho cosas preciosas, como el año pasado que fuimos a participar a Guayanilla, se han hecho proyectos en Dorado, o sea que no solamente nos limitamos a trabajar con algunas organizaciones, sino sencillamente aquella que nos abra las puertas y nos diga, pues, aquí estamos. En el comité, por ejemplo, tenemos la misión de promover la labor social a los miembros a través del coaching, y de esta manera también vamos a desarrollar el liderazgo entre los voluntarios. Y van a decir, ¡ay, que tengo que tener mucho tiempo para estar aquí! No, no. Sencillamente lo que hace falta es que tengas, sí, el tiempo, pero para dedicarlo al coachee asignado dentro del proyecto, y la voluntad, ¿verdad? La voluntad de ayudar. Y de nosotros poder mirar cómo es esa cultura, organizaciones, la cultura de coaching. Y también le estamos promoviendo a nuestros miembros, a los que son socios de ICF, la oportunidad entonces de obtener esas horas que necesitamos promover. Así que esa es una excelente forma de ayudar a tener esas horas y de ayudar entonces a las diferentes comunidades. Fíjate que me decías específicamente, ¿verdad? De que hay que tener la voluntad. ¿Qué representa el voluntariado? Esa voluntad de yo querer estar, ¿verdad? ¿Cómo tú la ves? La realidad es que el voluntariado funciona porque es una persona voluntaria por elección propia que da su tiempo para una acción solidaria, para algo que realmente le apasione, sin recibir ninguna remuneración a cambio. Solamente las gracias y la gran satisfacción de haber ayudado a otro ser humano. Y el voluntariado tiene muchísimo beneficio. Que haya personas que se sientan que quieren estar y que quieren participar. Pues mira, es una manera de sentirnos útil. Es una manera de compartir lo que hemos recibido. Crear lazos por la comunidad. Y con la comunidad estamos hablando de que a lo mejor tenemos en nuestras áreas, en nuestras comunidades, organizaciones sin fines de lucro. Tenemos organizaciones religiosas. Tenemos organizaciones de fe. Que también se pueden beneficiar de lo que es el coaching. Entonces necesitamos, ¿verdad? Estas redes que nos puedan ayudar. Aprendemos más de cómo vive la gente y de la sociedad cuando somos voluntarios. Ese voluntariado nos ayuda, ¿verdad? A ayudar a los demás. Por otra parte, mejora nuestra estima, nuestra generosidad. Porque estamos dando. Es dar de lo que yo sé. Es dar de lo que yo conozco. Es dar de lo que yo puedo hacer. El voluntario tiene que hacer su voluntariado en aquellas áreas donde es capaz, ¿verdad? De ayudar. Nos ayuda también a movernos, en convertirnos en agentes de cambio. A veces nos quejamos muchísimo de que las cosas no están bien, de que hace falta hacer unos cambios en la sociedad. ¿Cómo podemos hacer cambios siendo voluntarios? Porque podemos llevar un mensaje. Podemos predicar lo que es el coaching, los beneficios que tiene. Y no solamente nosotros llevar a cabo esas sesiones de coaching, ¿verdad? Es también promover organizaciones con esa cultura de coaching. Que entiendan la ventaja, que entiendan lo maravilloso que es tener espacios libres de juicio. Donde se va a escuchar a la gente. Donde realmente podemos llevar a cabo unas conversaciones en las cuales podemos movernos a hacer lo que tenemos que hacer. Dejando atrás lo que sería la crítica, lo que sería el juicio. Y movernos en esa perspectiva. Y por otra parte, el voluntariado. Para tú ser voluntario tienes que estar pasándola bien en ese ejercicio que estás haciendo de servir a la comunidad. Porque ¿de qué me vale? Es que voy a hacer tal trabajo y lo hago con disgusto. O quizás pensando en esto. O otra vez. No. Así no funciona. Funciona bien cuando lo hacemos desde el corazón. Cuando lo hacemos realmente con ese deseo de servir a otros. y de ayudar a otros a que lo entiendan. Así que yo hago, ¿verdad? Un llamado. No solamente a que sean parte de nuestro comité. Sino a todo el que nos esté escuchando. Si conoce una organización que esté lista para recibirnos. Una organización que esté lista para que nosotros podamos llevar esa cultura del coaching. que la gente pueda entender lo que es y se beneficie de recibir las sesiones de coaching. Pues estamos abiertos a sugerencias y que nos ayuden en ese proceso. Excelente. Y lo importante, ¿verdad? Y la gran satisfacción que nos da cuando tenemos la oportunidad de trabajar de forma voluntaria. Porque no solamente lo que damos es también lo que recibimos también, ¿verdad? en las satisfacciones. Porque, pues, no lo hacemos por recibir nada a cambio. Pero siempre y sobre todas las cosas, ¿verdad? Es esa satisfacción de lo que estoy haciendo que muchas veces es el balance que nosotros necesitamos en nuestra propia vida. En el día a día. Esa gotita, ¿verdad que sí? Amarili, ¿cómo? Claro que sí. Yo veo que tú a lo largo de toda tu trayectoria siempre has estado bien cercana a lo que es esto, a lo que es el voluntariado. Sé que hay un llamado en ti para envolvernos en esto. Pero más allá de eso, más allá de este voluntariado, déjame montarnos en la máquina del tiempo y preguntarte, Amarili, así que te veo así con esos planetas y aquello detrás de ti, ¿cómo Amarili es de niña? ¿Con qué tú soñabas? Si supieras usted que ahora que tú me haces esa pregunta, yo lo que te puedo contestar es que a mí siempre me gustó estar con la gente. A mí me gusta estar con la gente y decían que iban a hacer una obra de teatro. Allá estaba Amarili y aprendí a ver qué era lo que había que hacer. en esa obra de teatro. Pedían voluntarios para alguna cosa y yo el servir, el ayudar a otros en mi casa. Mi mamá, cuando yo me montaba y nos recogía en la escuela y tan pronto yo me montaba, mi turno de hablar era el primero. Entonces mi hermana se tenía que quedar para último. Entonces yo empezaba y le decía, mami, mira, es que vino esta compañera mía y me empezó a contar y me empezó a decir y qué le digo y qué hago. Entonces mi hermana me decía, pero Amarili, y cuando me toca el turno a mí de hablar y de contar lo que pasó en el día. Hablo mucho. Esa parte de ayudar a otro, ¿verdad? de encontrar de encontrar una salida, de quizás dar ese aliento, esa parte de motivación yo creo que desde muy niña me siguió y de verdad y me encanta y yo siempre he dicho que me energizo con las personas haciendo, estando, compartiendo, hablando, en capacitaciones, en el coaching, en interactuar me llena de energía. Le puedo estar bien cansada, pero de repente vamos a ofrecer tal actividad y ya, ok, vamos, aquí está la energía que se necesita para seguir hacia adelante. Esta es la gasolina, ¿no? Esta es la gasolina. Antes de llegar el coaching a ti, ¿a qué te dedicabas? Pues, yo estuve muchos años trabajando, de mis labores, de mi trabajo, el más tiempo que estuve, estuve en industria farmacéutica, ¿verdad? Y dentro de la industria farmacéutica prácticamente eran capacitaciones todo el tiempo para empleados nuevos, para todo lo que son las buenas prácticas de manufactura y todo eso. O sea que yo estuve muchísimo tiempo en servicio dentro de lo que era el área de training, ¿verdad? Y de desarrollo de todo el mundo. así que realmente fue una parte bien importante en mi carrera. Me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo precisamente con esa interacción de tantas personas de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, de hacer las cosas y realmente fue una parte bien, bien importante dentro de mi carrera. ¿Qué fue la parte más gratificante de ese proceso? Situaciones de la vida cuando tú escuchas a gente se te acerta porque nos hemos encontrado en otros lugares y te dicen ¡Ay! Yo añoro tanto aquellos training. Yo me hubiese gustado tener otra vez la oportunidad aquí con la creatividad, ¿verdad? Y eso se sentirá uno como que se acuerdan de esos momentos y no era yo sola porque estábamos trabajando en un equipo pero que las personas se acuerden de lo que nosotros hacíamos como equipo de training tratábamos de hacer la diferencia eso que las personas se acuerden de verdad que para mí es bien especial el cariño que se lleva uno de las personas de verdad que es otra cosa. Y entonces ¿cómo esto va a ir? Ajá. Ajá. Y entonces después de ahí pues esa industria cierra y era como que el empujoncito que yo necesitaba para decidir comenzar a trabajar por cuenta propia ser ahora como nuevo cuenta propista en aquel momento yo no existía pero soy cuenta propista hace nueve años sin saberlo y realmente y realmente pues ahí incursiona pues en seguir ofreciendo capacitaciones training escuelas de liderazgo academia y entonces obviamente coaching también así que de verdad que y no me arrepiento fue una decisión súper importante pero lo que yo necesitaba es cuando cuando uno ve algo está haciendo algo o está en cualquier curso en lugar que tú dices esto es justamente lo que a mí me hacía falta estoy en el sitio donde tengo que estar así me siento yo en este momento excelente ¿cómo llega el coaching a tu vida? porque a todos nos llega de una manera diferente tal vez como tú dices en ese momento donde tenía que llegar y vemos y reconocemos la oportunidad y decimos ok aquí es que me monto en el tren ¿cómo fue eso para ti? pues mira pues mira estaba viendo televisión y mi esposo me dice mira hay unas personas ahí hablando sobre lo que es coaching eso es interesante yo me pongo a ver el programa entonces en ese momento iban a dar un sábado una orientación como un primer curso y yo dije pues yo voy para allá y y fue interesante me dejó como esa inquietud y estuve así un tiempito hasta que luego entonces comienzo por la escuela que fue mi escuela People Advantage con Eneira Sierra y Don Ángel de Jesús a entonces estudiar coaching y ahí era la sensación de estoy donde tengo que estar esto es lo que yo quería y no solamente y desde un principio estaba clara que yo lo que quería era conocer saber saber para mí y para los otros porque ya es como wow esto si no me lo aplico yo no funciona así que ahí fue que entonces yo empecé a decir esto sí es lo que yo necesito para mí para mí y pues entonces poder apoyar a las demás personas en el en el camino y en el proceso cómo te cambió cómo te cambió el coaching a ti a mí porque me enseñó a mirar otra perspectiva y otra perspectiva en el sentido de en ese espacio sin juicio yo poder hacer ese silencio de introspección que me ayuda entonces a encontrar en mí la respuesta con calma con serenidad y eso realmente es de lo que yo hago agarro cuando llegan esos momentos en los cuales quizás uno no se siente que las cosas están yendo por el camino que es pues entonces en ese momento escoger ese espacio en el silencio hacer ese espacio ¿verdad? para introspección y poder entonces seguir hacia adelante y de verdad que que me encanta cuando cualquiera que nos está escuchando va a Google y le dice Google búscame a Marilis Bellón entonces Google nos trae y nos dice optimización de talentos y Mindful Mindset for Success háblame un poquito de esas dos esas dos estrellitas tuyas ¿verdad? que es lo que caracteriza el tipo de coaching que tú te practicas pues mira mi certificado de coaching ¿verdad? es para optimización de talento soy coach para optimizar talento y a mí me encanta y me encanta utilizar la gente que me dice no, pero eso es muy general estoy diciendo que yo puedo ayudarte a optimizar el talento que tú tengas ¿verdad? y realmente ha sido probablemente la diferencia porque es partir desde tu realidad y eso que tú eres y eso que tú sabes hacer maravillosamente llevarlo quizás a otro punto más arriba ¿verdad? a otro nivel y entonces dentro de nuestras capacitaciones de coaching empezaron ¿no? que si hay que trabajar un logo y tener tu concepto ¿verdad? y trabajar como tú vas a mirar tu negocio y ahí surge y entre los compañeros que nos ayudamos y todo esa idea ¿verdad? de que ese fuera mi título yo quería esa mentalidad para el éxito ¿verdad? es mindset for success reaching your goals la idea es cómo movernos a cambiar la mentalidad porque yo le puedo decir a una persona un montón de cosas yo le puedo yo le tengo que ayudar a que ella encuentre ese cambio de mentalidad que necesita para alcanzar lo que quiere así que en esa línea y entonces hay un montón de literatura acerca de cambio de mentalidad y eso como que me enamoró así que yo dije este va a ser mi logo mi lema y es mentalidad para el éxito fíjate que te estaba escuchando en una entrevista que tuviste hace algún tiempo y tú hablabas de la importancia de estar consciente ¿por qué es importante estar consciente? es la única manera que nosotros vamos a permitirnos entendernos comprender entender nuestras emociones entendernos a nosotros mismos estando consciente y yo creo firmemente que ya empezamos a generar cambios tan simple y llanamente como estemos conscientes de algo por ejemplo alguien dice pero tú no te has dado cuenta de que tú mueves mucho las manos cuando hablas y dentro de ese mover las manos cuando hablas tú quizás dices pero esa es mi manera de ser en el momento en que quizás tú estás consciente alguien te lo comenta entonces tú empiezas a decidir si eso tú tienes o no tienes que hacer algún cambio acerca de eso si tienes o no tienes que hacer algo con relación a eso si ese por ejemplo algo tan sencillo como eso ese ese mover las manos es algo que te está ayudando a refor a reforzar lo que estás diciendo y te ayuda dentro del proceso pero en el momento en que ya alguien lo menciona y yo me hago consciente cuando yo vaya a llevar a cabo eso el escuchar lo que sea ya ya empiezo a hacer algunos cambios en mí así que esa parte para mí es un momento importante como como somos conscientes de cómo nos sentimos lo que estamos haciendo lo que estamos diciendo y cómo sabemos el poder que tiene nuestras palabras siguiendo por esa misma línea que nos estás llevando a Marilis me estás hablando del poder que tienen nuestras palabras y es súper importante concienciar verdad lo que son nuestras acciones lo que son nuestras emociones y vamos por la vida en un ambiente donde la mayor parte de la gente reacciona y no responde y yo sé que es un área que tú dominas muy bien ¿qué es la diferencia entre reaccionar y responder? pues reaccionar es simplemente como decimos verdad en el buen refraneo disparar de la baqueta ya ahí reaccioné me dijiste una cosa y ahí yo te salí disparé sin pensar sin analizar ¿verdad? disparé entonces cuando yo respondo es cuando yo después que ocurrió el evento lo más probable me puede haber dolido me molesté porque tenemos derecho a todas las emociones habitas y por haber todas tienen un propósito pero entonces yo cuando voy a responder yo lo que tengo que hacer es poner un momento de mi tiempo hacer silencio y entonces dentro de ese silencio pensar vale la pena lo que yo voy a decir apoya favorablemente lo que la persona dijo es realidad porque si es un insulto para que yo voy a reaccionar yo entonces ahí decido la respuesta apropiada la respuesta amable que puede a lo mejor hacer que la persona diga ups falle o si decidimos entonces reaccionar porque estamos hablando de que tenemos libertad de decidir lo que queremos hacer si usted decide reaccionar fabuloso sabe que el que reacciona continuamente se va a quedar con poquita gente a su alrededor porque nadie quiere estar al lado de alguien que está reaccionando y que vocifera y que dice un montón de cosas que no tienen sentido así que la mejor respuesta esa respuesta amable esa respuesta tranquila esa respuesta bien pensada que nos va a ayudar entonces a nosotros mantener la calma y realmente posicionarnos y darnos una ventaja a la larga el que responde tiene ventaja sobre el que el que el que estaba argumentando quizás sin sentido claro ¿cómo logramos llegar a ese estado de calma interna ese ese mindset del que nos hablaba ¿cómo yo controlo ese mindset? y me quedo allí practicándolo haciéndolo haciéndolo como una práctica y a veces a veces no es cosa fácil que le salga a uno ¿verdad? como que ya voy a mantener la calma es algo que tenemos que practicar es algo que tenemos que empezar a estar conscientes de que es beneficioso y tan pronto yo tengo conciencia de que es beneficioso decido entonces me voy a ese espacio interno donde yo voy a sacar ese tiempo ese espacio de silencio para entonces yo moverme y hacer y responder lo que debo en ese momento consciente de lo que estoy haciendo porque después nos evitamos los arrepentimientos yo no quise decir y me arrepiento de esto porque realmente fue una respuesta pensada así que es practicarlo practicarlo y tener esa mentalidad de que podemos hacerlo y lo vamos a lograr me encanta me encanta cómo cómo vamos en esta reflexión verdad y lo importante que que vamos amarrando lo que es estar consciente y cuando estamos conscientes eso me lleva nuevamente a lo que es el voluntariado lo que es el servicio estar consciente y presente del mundo en el que estoy viviendo y cómo yo puedo colaborar y cómo yo puedo ser parte de eso claro y no solamente estamos hablando de este comité de impacto social estamos hablando del voluntariado en general con relación a nuestra asociación o sea primero verdad si usted conoce algún compañero que no es parte de la asociación pues usted le invita amablemente nosotros tenemos muchas actividades que nosotros somos verdad estamos proporcionando un valor añadido y también que tenemos espacio porque es el comité de impacto social pero hay muchísimos comités de membresía de comunicación o sea hay muchos comités y usted puede voluntar puede apoyar ayudarnos en nuestro proceso y es parte importante de lo que queremos el voluntariado en poste lo que usted puede hacer apoyarnos en todo Amarili aunque tú no lo creas otra vez el tiempo nos está traicionando pero me quedan dos partes importantes que te tengo que preguntar porque es que con todo esto que hemos hablado yo sé que tú tienes que tener algún buen libro por ahí para recomendarle a los amigos que nos están escuchando pues mira hay uno que me ha gustado siempre mucho que se llama En busca del equilibrio del doctor Buen Dyer esto es un librito yo tengo que ser bien sincera a mí me gustan los libritos pequeñitos de fácil lectura honesta así que este este es un buen libro excelente nueve principios para armonizar la vida con tus deseos muy alineado verdad a esto y el otro que si lo llegas a ver está con tape puesto porque no lo consigo en ningún sitio es uno que se llama una llamada al amor de Anthony de Melo Anthony de Melo es un jesuita que tiene una visión bien alineada bien alineada a lo que es el coaching bien alineada a conciencia libertad y felicidad así que esos son como que bueno te digo que este está bien ahí estoy bien feíto pero sigue sigue siendo uno de mis libros favoritos de eso que retomamos y volvemos a tomar bien rapidito vamos a a que te viene a la mente cuando yo te digo una palabra empiezo con visión misión visión nuestra vida nuestra vida transformación etapas etapas conectar conectar energía equilibrio equilibrio balance armonía líder el que sigue cambio cuando digo cambio estamos teniendo un poquito de problema con la señal vamos a ver si ya ya ese debe ser Pedro que quiere que nos vayamos ya que me dice que me estoy pasando de tiempo otra vez Pedro no nos hagas maldades esto fue Pedro haciéndonos maldades ya nos vamos Pedro ya nos vamos ya ya creo que era cambio Amarilis si movimiento movimiento eh COVID-19 uh lo tengo que preguntar siempre fue el tema del momento como fue si mucho muchos cambios y mucho aprendizaje aprendizaje yo siempre dejo una palabra yo acomodo todas mis palabras en un círculo y en el medio pongo una la del medio es balance vida la vida es balance la vida tiene tenemos que 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 intentar que nuestra vida esté en balance me llevo eso me llevo eso y tienes mi gratitud de estar conmigo en el día de hoy de darme el balance que yo necesitaba para el día de hoy y creo que tenemos algo por ahí para compartir este antes de despedirnos Pedro no sé si me ibas a mostrar algo recordarle a los amigos que tenemos webinar este miércoles 18 la importancia de los quiebres en la experiencia del coaching con el coach Josué McGrath así que este próximo miércoles 18 de agosto de 7 y media 9 libre de costo así que aproveche todo el mundo y para que nos acompañen y estén con nosotros el próximo miércoles todavía se pueden inscribir encuentran el enlace en las páginas y en las redes sociales de ICF Puerto Rico así que los invitamos a todos Amarili yo yo me despido contigo hoy te cedo el cierre porque yo quisiera que hagas una exhortación final a todos los amigos que nos escuchan a todos los coaches que nos escuchan un último llamado a lo que es ese voluntariado que tú tanto promueves si si Sused mil gracias por por el espacio y sobre todo verdad por darme la oportunidad y es sumamente importante que nosotros pensemos en ese espacio de tiempo que queremos donar que queremos ayudar y que queremos aportar como mencioné no solamente dentro del voluntariado en términos generales sino también en la ayuda y en la búsqueda de de organizaciones de otros coaches para que nuestra comunidad siga creciendo así que exhorto a que si no eres parte de ICF unas a nosotros y pienses en el voluntariado como una opción real muchísimas gracias 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 a todos por escucharnos y nos vemos dos lunes más con otro episodio de Pinceladas de Coaching ICF Puerto Rico los esperamos de Pinceladas de Pinceladas de Pinceladas de Pinceladas de Pinceladas de Pinceladas Pinceladas de Pinceladas